Y por el camagüeyano municipio de Carlos Manuel de Céspedes continuó en la tarde de este jueves el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sus recorridos por el país para conocer las experiencias de aquellos colectivos que se esfuerzan por superar obstáculos y deficiencias y salir adelante. Le acompañaron el miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda y las máximas autoridades del territorio agramontino. Luis Alberto Agüero Barrocal es un reconocido médico veterinario y científico. Como investigador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey, trabajó en la creación de un candidato vacunal contra el cáncer de próstata. Desde febrero del pasado año, cambió el laboratorio por el surco y hoy lidera la finca agroecológica integral El Tamarindo. Que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la inclusión 36 del Consejo Popular de Piedresinos. A partir de la diversificación de todos los productos y evaluar cultivos de alto valor productivo. Una iniciativa que se beneficia de los aportes del 1% a la contribución territorial, como explicó Luis Alberto al presidente cubano en esta tórrida tarde de mayo. Con apenas 4 trabajadores, 2 de ellos de edad avanzada y el empleo de técnicas agroecológicas, la finca ha enviado ya al mercado del pueblo unas 27 toneladas de yuca. Y también abastece una escuela primaria, un hogar de ancianos, un círculo infantil y un comedor del sistema de atención a la familia. Miguel Díaz Canel visitó también un complejo de casas de cultivo tapado de la empresa agroindustrial municipal República Dominicana, adscrita al Consejo de Administración Municipal de Céspedes. El colectivo cuenta con 22 casas, de estas está compuesta por una casa de postura, 8 casas de enis, 8 tropicales y 5 casas rústicas. Una plantilla de 16 trabajadores, todas están cubiertas. Un salario promedio mensual de 8.444 pesos. Y casi siempre lo que se aplica es, todo es biológico, no hay productos químicos, todo más bien es biológico lo que se está aplicando. La aplicación de la ciencia y la innovación les ha posibilitado alcanzar rendimientos que llegan a las 7 toneladas por casa, prescindiendo del empleo de insumos de importación deficitarios en el mercado nacional. Y una institución indispensable para la salud y el bienestar de la población de céspedes, fue el tercer punto del recorrido del mandatario por este territorio, el policlínico Teniente Tomás Rojas. A pesar de sus muchos años de explotación, la instalación se mantiene en buen estado y en ella se atiende a más de 22 mil personas. Su colectivo no escatima consagración, a pesar de las carencias, cuando de brindar un buen servicio a los pacientes se trata. Hector Martínez, Canal Cubano.